Carlos Trejo Este te lo voy a retacar por ya sabes dónde Alfredo Adame se hace una limpia con chiles Para así que se le vaya la mala vibra y no se le pegue lo gay México Hace algunos días la famosa revista TV Notas De alta circulación en México de chismes y espectáculos Vínculo imágenes y fotografías Captando a Alfredo Adame Ahora en el escándalo nuevamente Quien se estaba haciendo una limpia Para así apavarse y despegarse de los enemigos Y por supuesto que no se le pegara lo gay Ya que supuestamente su hijo Sebastián es gay Y también el hijo de Pati Chismoy Quien él ventañó y va a sacar más trapitos al sol Puesto que ahora se realizó la limpia para así poder quedar completamente lleno de paz y de luz Y de no meterse en más escándalos Y le manda mensaje a Carlos Trejo con un chile Para que así mejor se calle el hocico Vamos a ver y regresamos Pati Chapoy Pati Chapoy A mí no me puede reclamar nada Porque le sé tantas cosas Y ya se le he cantado y al aire Ups Alfredo Adame Queremos tratar contigo Y más viniendo Y más viniendo de quien viene Ajá, exacto El pendejo de Carlos Trejo Por eso es que queremos Que toman un mentiroso Y ustedes que son unos putos chismosos Que andan metidos en puras pendejadas Por eso nunca han progresado en esa puta televisora Porque son unos pendejos A ver, estamos metidos en puras pendejadas Aquí la cosa es que Están metidos al pozo, pendejo Ah, pues mire, yo sigo aquí en mi asiento Y no hay ningún pozo cerca Pues vas y chingas a tu madre, cabrón Porque eres un pendejo Tú no eres periodista de espectáculos Tú no eres periodista de mi madre ¿Qué es la estupidez? ¿Dónde está el lavado de dinero? A ver ¿Dónde está el lavado de dinero? Es lo que le estoy preguntando yo a usted No, pues a mí no Pues pendejo, respóndetelo tú Pues si no está ahí Entonces, ¿dónde está? Porque soy periodista Yo dijera Porque soy periodista Y entonces me gusta investigar Por eso le estoy preguntando a usted ¡Cállate cabrón! Déjame hablar Para que usted diga Entonces Patricia Chapoy Sacó una entrevista Insana y malintencionada Donde sacan fotos de mi hijo Besándose con su novio Abrazados Muy cariñosos Y todo el rollo ¿Por qué lo hicieron? Por el moro y la chica ¿Por qué mejor Patricia Chapoy No pasa un reportaje Y unas fotos de su hijo Que también es homosexual? No, no No es Rodrigo el de Motel Es otro Otro hijo Que este Esta lo escondió Y creo que al que se lo escondió Fue a Origel Origel estaba con Patricia Chapoy Y se lo quería cenar Y creo que de ahí Se lo De ahí se lo desapareció Lo mandó a vivir a Vallarta Vive en Vallarta Hace 20 años O 15 años O no sé cuánto Y yo me acuerdo Que andaba ahí En Vallarta Siempre acompañado De una mujer Pues bastante fea Una mujer obesa Y fea Y a lo mejor Este Pues lo Para taparle el ojo al macho Ahí Hicieron algo Ups ¿Tú crees que Patricia Chapoy Manejando ese programa Lo autócrata que es Y lo Y lo tirana que es No sabía de eso Entonces Bueno Pues la responsable es ella Y la otra Estúpida Norma Aguirre La reportera Porque entonces Pero tú ¿Qué sabes del hijo Del hijo de Pati? No ¿Qué tanto? Le sé todo Le sé todo ¿Qué tanto le sé? Le sé todo El hijo vive en Puerto Vallarta Yo lo veía una vez Hasta Me quiso disquerretar Y todo Casi me bajo Agarrarlo a patadas Y le sé todo Te quiso coquetear al Alfredo Y sé por qué Y sé por qué Lo exiliaron a Vallarta Y lo discriminaron Y lo hicieron a un lado Y sé todas esas Esas cosas Por ser gay Lo mandaron para allá Para tenerlo lejos Pues Y para quitárselo De la vista a alguien Oye Bueno Entonces Oye Eso fue lo que pasó Pero a fin de cuentas Los dos hijos de Pati Ahorita ya están casados ¿No? Ah bueno Si yo conozco Muchos homosexuales Y muchas lesbianas Que están casadas O casados Y que tienen hijos Todavía 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 Todavía